Amigos y amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Wellintention El día de hoy tenemos los sobres Los sobres del mundial Del mundialmente famoso, reconocido Dragon Ball ¿Qué dijiste? ¿Me equivoqué? Pues no, pues no me equivoco yo Todo es a propósito, excepto las veces cuando tocan repetidas Eso sí, eso sí que no es a propósito Y pues bueno El día de hoy tenemos estos sobres No sabemos lo que va a tocar el día de hoy Y pues veo que muchos youtubers ya están poniendo álbum al 100% Álbum al 50.000%, álbum con las nuevas Álbum, álbum, álbum al 1000% lleno, recontra lleno, super, hiper lleno Pues bien, pues bien, este álbum voy a enseñarles ahorita No está lleno, como pueden observar Faltan figuras, faltan figuras Y pues no quiero verlo lleno por una sencilla razón No me gusta el spoiler, así de sencillo, no me gusta Así que, pues si en algún momento lo lleno Pues será cuando pase el hype, todo eso, seguramente, no lo sé No creo que con estos sobres ya esté lleno Porque miren, miren esto, miren esto Todo esto que ven aquí son full repetidas Así que, pues nada, pues nada, sí No tengo amigos para intercambiar Pero que puedo hacer, que puedo hacer el papu Bueno, en fin, empecemos con la apertura Sin más preámbulo Al final vienen los saludos, así que ya sabes Quédate hasta el final para ver si Eres uno de los elegidos el día de hoy Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, se viene, se viene Bueno, tenemos acá Cuatro fechas Freezer Tenemos un tazo de Vegeta Un taps, un tazo Como queráis llamarlo Tenemos también a Miren, tenemos al La verdad es que no me emociona mucho tampoco esta figura Esta sí está un poco mejor Tenemos atrás a Golden Freezer Junto con Goku y Vegeta Al frente tenemos otro pedazo de rompecabezas Los rompecabezas los ponen a un costado Los otros los ponen a otro costado Y los tazos a otro lado Bien, ¿qué viene? ¿Qué viene? Tenemos Le está golpeando en las partes nobles ¿Por qué? Dice, cuando 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 tú no Cuando tu novio te dice Tenemos que hablar Ahí es cuando le golpeas Ahí precisamente Bueno En fin En fin Tenemos por aquí a Goku, Vegeta Normales y luego Dios ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Tenemos a Black Super Saiyan Rosado Interesante Interesante Bien, al menos una brillante Ya podemos pegar el día de hoy Bien amigos Seguimos con la apertura Esta vez tenemos el sobre de Vegeta Vamos a ver que nos va a tocar en este sobre Esperemos que... Bueno... Bueno, bueno, bueno Parece que viene otra brillante Goku Cansado Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Acá está Goku Cansado Goku Cansado Y encima Repeticua Tenemos a Goku Normal En un tazo Bien ahí Bien ahí Sí, sí, sí Bien ahí A ver Tenemos ahora A esta parte de un rompecabezas Tenemos a otro No sé si es rompecabezas Pero yo le digo así Acá esta ilustración Bastante Bastante chévere Bastante chévere A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos a Hit Y para ver Ya sabemos que nos va a tocar brillante Pero no sabemos cuál A ver Tenemos aquí Le metió en la cara En la cara pelada A ver Tenemos aquí A Bills Convertido en Satanás Lo están ahorcando Y este es este Es Satan Super Saiyajin ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno Este figura Que la verdad Bastante me Pero esto ¿Qué tenemos acá? El más poderoso del universo A Mónaca 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 Bueno ya En fin En fin May En los obras de May Dicen que no hay brillantes Así que Pues no espero nada de ti May Lo siento May 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 What a fetch Otro póster Gané un póster Gané un póster Gané un postre A ver Tenemos aquí Goku Reventándolo Ajita Yala Yala También Yala Tenemos A justa fecha Goku Digo Vegeta Que estoy hablando Ya no sé ni que Ni que hablo A ver Tenemos por aquí Esta Este tazo Bastante interesante Interesante Zamasu Fusión Zamasu Fusión Tenemos por aquí Otra pieza De otro Rompeca Rompecamisa Rompecabezas A ver A ver Tenemos aquí A Terzatan Tenemos por aquí A Jejeje A Botamo Alias Winniepoo En esta No me gusta Y pues Este Es Ese capítulo De irse a jugar Béisbol Como que No me termina De convencer Me gustó más El episodio Cuando Goku Aprende a manejar Carro Ese episodio Ese episodio Si vale la pena A ver A ver Estes son los ángeles Los ángeles De Charlie Vendrá algo aquí Vendrá algo Acaso aquí No lo sé Tenemos A ver Vegetón Vegetón Versus Hit 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 Monchang Tenemos a Majeta Echando fuego Tenemos a Freezer Lil Freezer Bastante interesante Este Lil Freezer Tenemos por aquí A Si Si Satán Con Monaca Tenemos aquí A Vegetta Luchando Monaca Siendo Reventado En el suelo A ver A ver Bueno No Nada 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 interesante Dos últimos sobres Antes de pegar Las brillantes Y de mandar Los saludos Correspondientes Porque está acá Bueno En este De Goku Black Supuestamente Supuestamente Si debería Venir Algo Interesado What a Fetch What a Fetch Pues bien Si viene Viene Freezer El cabezón Cachudo Más cachudo Que tu ex Así es Así es Acá está Tenemos A Bueno 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 Freezer Freezer Yala Nola Yala No Que es Esto Satanás Este es Satanás Tengan cuidado Amigos Tengan cuidado Que se te aparece En la noche Bueno 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 Esta es Yala Y esta Nola Yala Nola Pero esta De acá También Yala También Yala Y atrás Dice Jamshan Nadie sabe Por qué O sea Amigos Amigos de Navarrete Donde está Su control De calidad Porque le ponen Jamshan Al Altazo que viene Bulma y Trunks No lo entiendo No lo entiendo Bueno En fin En fin Cosas Que pasan En el barrio Fino A ver Tenemos aquí A Ajá Cuando están enseñando Que este Tramposo Usaba Sus espinas Estúpidas Para matar Gente Tenemos acá Bulma Falta que acá Diga mil Ya me pego un tiro Obviamente Dice Bulma Tenemos aquí A Bueno Acá Vegetta Cocinero Que también Ya la tenemos Esta que Pues Creo que es Nola Esta No lo sé Esta tampoco Viene brillante Viene brillante Bien Amigos Tenemos a Goten 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 En brillante Bien Vamos a pegar Vamos a Vamos a pegar Las esferas Del dragón No Las esferas Del dragón No Salta Salta Brinca Brinca Alto Alto Y golpea No sé No sé si así es la canción Pero Pero en fin 15 Número 15 Número 15 Número 15 acá Especial Goten 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 Hey Goten Goten Tu papá Es Takalato Vamos 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 Todos Tu Dejo de cantar Estupideces Bueno Acá está Goten Amigos Pegado Bien Esto se baila Pegado 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 Acá tenemos Al señor Freezer Freezer Yo lo estoy abriendo Y ni siquiera CH6 A ver CH1 CH2 Supongo CH3 No CH4 Ya 8 CH6 Acá está Acá está Es un CH6 Es un CH6 A ver Esperemos Por su bien Que salga Salga bien Porque a veces El troquel No está bien hecho A veces El troquel Vamos Vamos Sal 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 de ahí Sal de ahí Chivita Chivita Sal de ahí De ese lugar Vamos a llamar a Goku Para que reviente A Freezer Vamos a llamar a Goku Para que reviente A Freezer Freezer revienta Revienta a Krillin Goku revienta Revienta a Freezer Sal de ahí Freezer Freezer Sal de ahí Que estoy cantando Cualquier tontería Me invento yo ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? No sé por qué me acordé De esa canción Cuando estaba en el inicial A veces La escuchaba Y era Bastante Bastante penosa La verdad Tenemos este 183 183 183 183 Nos vamos Casi al final Casi al final Ajá 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 Bien Completamos aquí Con Mónaca El rey De los tetilleros Un saludo Para mi amigo No soy un youtuber Él le dice A todos sus seguidores Le dice Tetilleros Seguramente Tiene que ver Algo con Mónaca No lo sé Pueden pasar por su canal Él hace videos De Clash Royale Bastante Interesantes Hace bastantes directos Así que Pueden pasarse por ahí No pierden nada Amiguitos Amiguitos Bueno En fin Tenemos aquí Algunos pensarán Que porque yo digo Amiguitos Este canal Es para niños Obviamente no Obviamente es sarcasmo Puro Pero Hay algunos que lo Captan Otros Pues no 223 223 Esto es dedicado Este canal Es dedicado Para todos los amantes Del arte Y del coleccionismo Obviamente Que les gusta Coleccionar Cosas Chéveres Que les gusta También dibujar Que les gustan Los videojuegos Old school Esto De ser friki Es una forma De vida Una forma de vida No solamente Es hacer Ahora sí Bueno Bueno Vamos a ver Vamos a ver Si pegamos Alguno más Creo que esta No la tenía A ver Había una Que era chévere ¿Dónde está? ¿Dónde estás? No la encuentro No la encuentro Esta de acá Bueno En fin Pegaremos Vamos a A este Bills Travestido De Satanás 59 59 No he visto ese capítulo No puede ser No puede ser Algunos van a decir Ay seguramente No sabes nada De Dragon Ball Este capítulo Es mi favorito Cuando El día que Bills Se hizo travesti Y se disfrazó De Batman De ambiente Pues no No lo he visto No lo he visto 59 59 No lo he visto Y probablemente Lo vea muy Pero muy Muy pronto Tengo alergia Tengo alergia Porque Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Bien amigos Ahora solamente Me falta pegar Todos los demás Y ahora sí Vamos con los saludos Bien amigos Es momento De mandar Los saludos Viendo estos Tazos poderosos De aquí Así que voy a mandar Saludos A Carlos GMU A Mendoza Alexander A Flavio Rodríguez Yalico A Gladys Cruz Castillo A Takumi Fujiwara Que siempre está presente Muchas gracias Por estar aquí A Alessandro Caucho Por supuesto Gracias Gracias por estar En esta apertura De Dragon Ball También a Jordi Alexis A Aron Moreno Condor A Patricio Coleccionista Y muchas Muchas gracias De verdad Por estar aquí Pero algo Me estaba olvidando De algo Me estaba olvidando De algo Sí Tenía un sobre más De Goku Ja 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 Bueno en fin La verdad La verdad es que Como estoy medio fail El día de hoy Por la gripe Y todo eso Pues me había olvidado Pero aquí está Para deleite De todos vosotros Chavales Así que Pues nada Tenemos aquí a Bueno 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 Tenemos a Lil Champa Lil Champa Yo 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 En fin Tenemos aquí Ah Este maloso Que ya lo teníamos Tenemos Ese sí Ese es tu cara Ese es tu cara Cuando tu esposa Te descubre Que no estás trabajando Y que estás luchando Con gente de otros planetas Ahí está Ahí está la cara ¿Qué dices? ¿Qué dices? Qué chévere Qué chévere Qué genial A ver Esta es esta Vamos a ver Si pegamos esta Porque Porque quiero Porque puedo Y porque Quizás no la tengo La 26 Lo más probable Es que ya la No No la No la Amigos No la Así que Fáltala de abajo Fáltala de abajo Pero nos vamos pegando Esta Con sabrosura Con sabrosura Y recuerden Que las intenciones No se dicen Sino que se demuestran Así que hay que demostrarlo Dando lo mejor De nosotros Sea lo que sea Que hagamos Así que Pues nada Espero que les guste Esta apertura Y ya estamos Por cierto que Tengo un video En el cual me han hecho Una entrevista Voy a dejar El link En la descripción Para que vayan A ver Esa entrevista Para todos aquellos Que alguna vez Quieren ser youtubers Así que Pues Nos vemos En el siguiente episodio Hasta pronto Chau